Estamos de regreso. Este mediodía la Dirigencia de Acción Nacional presentó una denuncia penal en contra de la Delegada Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Claudia Navarrete Aldaco. El tema es el presunto uso de recursos públicos con fines electorales. Allí estuvo en la presentación de la denuncia Denise Hernández, mi compañera Denise Hernández, que nos tiene los detalles y está con nosotros. Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy se presentaron diversos miembros del Partido Acción Nacional a nivel estatal para interponer una denuncia en contra de la Delegada Claudia Navarrete Aldaco por un presunto desvío de recursos públicos que pertenecen a un programa federal, no particularmente de la Sede Sol. En septiembre de este año nosotros reportamos en Zona Franca, una nota de mi compañera Carmen Pizano, en un audio se escuchaba cómo Claudia Navarrete mandaba alrededor de 1.800 despensas para promocionar al diputado local que quiere ser alcalde por Irapuato, Gerardo Zabala, Brusel. Se destinaban estas despensas, 1.800 despensas, alrededor de 1.800 despensas. Esto fue lo que acudieron a denunciar el día de hoy. Marco Rodríguez, el secretario general del partido, estuvo por ahí y nos estuvo comentando más o menos cómo estaban las cosas. La denuncia la basaron en el audio, en ese audio que hasta donde recuerdo nosotros lo pusimos también en una nota informativa y en diversas... De muy mala calidad, por cierto, el audio. Exactamente. Y en diversas notas informativas también fue en lo que ellos basaron su denuncia. Se dijeron muy confiados de las instituciones. Se les preguntó, en 2012 también hicieron denuncias del tipo, ¿qué les hace pensar que en esta ocasión la denuncia prosperará? Marco Rodríguez dijo que él está confiado en que la PGR va a hacer su trabajo de la manera adecuada. Y pues eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Estuvieron alrededor de dos horas en el interior de la Procuraduría. Y aparece ahí Jesús Correa, el exsecretario general también. Muy bien. Mayor argumentación, no solamente el video como única prueba. El audio, fue el audio particularmente y fue también el asunto de las notas informativas. Mencionaba él que fueron, fuimos más bien los medios electrónicos los que traíamos esta denuncia en contra de la delegada. Muy bien, esperemos qué pasa, qué suerte corre. Exactamente. Y por ahí tenemos, me parece, un audio del gobernador Miguel Márquez. Sí, en Irapuato. Exactamente. El gobernador Miguel Márquez hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que no hagan mal uso de los recursos públicos. Y en el caso de esta denuncia que interpuso el PAN, el partido del gobernador, en contra de Claudia Navarrete, indicó que será la autoridad la que debe investigarlo. Aunque advirtió, no muy convencido de que la verdad siempre sale a la luz. Márquez también solicitó a la ciudadanía no dejarse comprar por una despensa o una televisión, porque al final son recursos públicos. Esto ante el cuestionamiento de los medios, de que el PRI se está adjudicando obras como la de la Sardaneta y condiciona a los delegados rurales, en el caso de León también, a que se afilen al PRI, si no les quitarán su cargo. Escuchemos ese audio, el que sea referencia de NIS, donde habla Miguel Márquez Márquez hoy sobre estos hechos. En el gráfico de la delincuencia organizada, en Guerrero se confirmó que hay candidatos y alcaldes que están metidos en cosas raras. Bueno, primero, la primera responsabilidad están los partidos. Los partidos políticos son quienes postulan a los candidatos. Entonces aquí la primera responsabilidad es de los partidos políticos. Seguido de ello, ellos tienen que acercarse de toda la información necesaria ante la autoridad correspondiente. Si es por cuestiones administrativas, si es la presunción de un delito, si alguien ya está sentenciado, pero son las cartas de no antecedentes. Bueno, en ese sentido, tiene que haber un análisis de veras muy exhaustivo para que vayan los mejores perfiles, las mejores personas a encabezar los puestos de elección popular en las próximas elecciones. Yo soy un convencido, inclusive es un tema en el cual nosotros como gobierno del Estado, si detectamos a alguien, también es nuestra obligación hacérselo saber al partido correspondiente. ¿Pero si les preocupa que pudiera haber esa posibilidad? Mira, afortunadamente Guanajuato creo que serían las excepciones, pero hay que cuidarlo. Digo, nadie está exento de ello, nadie está exento de ello, hay que cuidarlo. ¿Y los programas cómo se van a blindar el gobernador, los programas sociales? Para que no sean utilizados a favor de algún cambio. Mire, yo siempre les digo, es recurso público, es recurso de los ciudadanos, este, no, así que no es de ningún partido, a nosotros nos toca hacerlos llegar y en caso concreto nuestro, bueno, ahí está la página de internet con el padrón de usuarios, de beneficios. Esto fue lo que hoy, fue una larga entrevista con el gobernador Márquez, fue lo que dijo, bueno, no le entró al tema muy convencido, en fin. Gracias por ver el video.